Yo estoy muy feliz de aceptar esta invitación, de estar con ustedes en este día. Y voy a seguir en castellano, por supuesto, agradeciendo muchísimo al señor profesor, como lo hacía en francés, la invitación de hoy. Por supuesto, también saludo, digo buenas tardes a todas y a todos los estudiantes. Entonces, no voy a comentar lo que decía sobre mi carrera y sobre mi compromiso europeo, que es verdadero y desde muchísimos años yo diría que he entrado en la carrera diplomática francesa con convicciones europeas ya muy fuertes y para hacer del progreso de la Unión Europea una mayor parte de mi vida. Entonces, de nuevo, buenas tardes a todos. Quisiera, para empezar, compartir la felicidad de estar con todos vosotros y vosotras en esta tan prestigiosa Universidad Carlos III, aunque sea hoy virtualmente, lamentablemente, pero es así para todas nuestras actividades, muchas de nuestras actividades. Entonces, estar juntos para debatir, para intercambiar sobre la Unión Europea. Es un gran honor hacerlo con estudiantes que representan el futuro de nuestro gran proyecto común, de este proyecto europeo, que nosotros también hemos heredado de nuestros padres y madres desde su lanzamiento en los años 50, el siglo pasado, pocos años después de la Segunda Guerra Mundial. Es para mí un privilegio estar con vosotros y agradezco mucho de nuevo esta oportunidad. Para no hablar demasiado, he propuesto hablar un poco y dejar el mayor tiempo posible a intercambios, a los intercambios. Así que me permitiré mencionar brevemente algunos de los grandes desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea ahora y en los años que vienen. Para hacer frente a estos desafíos, nuestros dos países comparten una misma visión de una Europa política y ambiciosa. Tras finalizar el 31 de diciembre, la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea, titulada, que tenía el título, Juntos por la recuperación de Europa, Ahora mismo, con la presidencia portuguesa de la UE, Francia se prepara para asumir, a su vez, la presidencia europea en el primer semestre de 2022. Europa se enfrenta a desafíos de una envergadura urgente en un contexto de pandemia mundial. Pero más que les pese a las críticas, Europa ha sabido reaccionar frente a las emergencias. Voy a intentar ilustrarlo con algunos ejemplos, para mí, los más significativos. Primero, la emergencia económica y social. La pandemia de COVID ha provocado la peor crisis económica que el mundo haya conocido desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, a pesar de las tensiones, de las dificultades, los jefes de Estado y de gobierno alcanzaron el 21 de julio, julio pasado, entonces, un acuerdo europeo unánime y completo sobre un plan de recuperación de 750.000 millones de euros, con una innovación no solo técnica, sino también histórica, política, que va más allá de este importe que acabo de citar, 750 millones de euros, pero esta innovación que es el recurso a una fórmula de deuda común. Y hemos trabajado juntos, Francia y España, con los amigos alemanes, también para defender este proyecto y convencer a los países más recios, los países más austeros, decían ellos, a estos países más recios, para ofrecer una respuesta contundente y solidaria a la crisis histórica, que atravesamos una respuesta con unos presupuestos muy elevados, que van a combinarse con la política de facilidades monetarias excepcional desarrollada por el Banco Central Europeo. A principios de este mismo mes de febrero, el Parlamento Europeo dio luz verde al reglamento por el que se establece la principal herramienta presupuestaria de este gran instrumento de recuperación de la UE, lo que se llama la facilidad para la reanudación, la recuperación, no sé cómo se traduce, y la resiliencia, este presupuesto de subsidios y préstamos, del que España beneficiará con un importe de 140.000 millones, debe permitir, de este mismo año, financiar en cada Estado miembro un programa concreto de reformas, las inversiones para una recuperación que Europa quiere, muy verde, muy digital, así como para construir una sociedad más resiliente, de frente a los desafíos del futuro. Hablemos también de la emergencia sanitaria, por supuesto, para aguantar las olas sucesivas de la pandemia de coronavirus, los Estados miembros han intensificado su cooperación a todos los niveles, en las fronteras internas y externas de la UE, con algunas dificultades incluso en las fronteras internas, pero sobre todo se han coordinado en el ámbito sanitario, tanto en el control de la pandemia como en la implementación de las campañas de vacunación. Aunque los recientes acontecimientos demuestran que esta estrategia no ha sido perfecta y la presidente de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya ha hecho su mea culpa, jamás hubiéramos podido negociar solos, cada uno, cada país de su lado, las dosis de vacunas que necesitamos. La importancia y la presidencia de la estrategia europea para la compra de vacunas permitió a los 27 estados y a la Comisión negociar, gracias al colectivo, una cartera diversificada y segura de vacunas en grandes volúmenes y a mejores precios. El presidente Emmanuel Macron reiteró su apoyo a la estrategia europea en base a un mecanismo de asignación sólida y justa. Hablemos también de la emergencia climática de cara a la COP26 de Glasgow y ahora que los Estados Unidos han regresado al Acuerdo de París, debemos redoblar nuestros esfuerzos para luchar contra el cambio climático y hacer que nuestras economías sean más sostenibles. El acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo del pasado mes de diciembre sobre el objetivo de reducción neta de las emisiones de gas invernadero de carbono de al menos un 55% de aquí a 2030 lo ilustra a la perfección. Sobre este tema, nuestros dos países, Francia y España, son muy conscientes de la importancia de este desafío y del legado que debemos dejar a las nuevas generaciones que vosotros, hablo de los estudiantes, representáis. La implementación dentro del gobierno español de una vicepresidencia encargada de la transición ecológica y también del reto demográfico y el hecho de haber acogido en Madrid, con muchísimo brío, y en un tiempo récord la COP25 al final del año 19, en diciembre del año pasado, demuestran también la prioridad que concede España a este desafío al desarrollo de las energías renovables y a la protección de los territorios. Por su parte, el gobierno francés presentó el 10 de febrero su proyecto de ley para el clima con el objetivo de hacer el Acuerdo de París una realidad para los franceses y alcanzar la neutralidad de las emisiones de carbono en 2050. Continuemos con la amenaza que hemos evitado de una salida sin acuerdo del Reino Unido, que habría tenido consecuencias desastrosas en ambas costas de la mancha y en el contexto económico actual. Esta amenaza, entonces, fue alejada gracias al incansable trabajo de negociaciones dirigido por Michel Barnier, que permitió llegar a la firma del acuerdo denominado del Acuerdo de Navidad, Acuerdo de Comercio y Cooperación, que fue firmado el 24 de diciembre del año pasado, al final del entonces de 2020. Gracias a la perfecta involucración de la presidencia alemana a la Unión Europea por su capacidad de reacción, unidad y solidaridad, se ha ido imponiendo como piedra angular en las relaciones internacionales. Es mi convicción. No obstante, siguen existiendo muchos desafíos por superar todavía. Las presidencias portuguesas y eslovenas y luego francesas en el 2022 van a tener que consagrarse a ello. Primero, la cuestión de las migraciones y la reforma del sistema europeo común de asilo. Somos conscientes del extraordinario trabajo realizado por España en este ámbito debido a su posición geográfica de frente a los países del Maghreb y a los países de África Central, que son las principales fuentes de migraciones hacia esta parte de Europa. Con España siempre cumpliendo con los preceptos europeos, sin hablar de la excelente y fructífera cooperación que desarrolla España con los países de origen y de tránsito y ahora donde ya de Maghreb y de África Central. Ya no es ni posible ni deseable dejar algunos estados enfrentarse a un reto migratorio que nos afecta a todos y tenemos que actuar más en común. Es el objeto de la discusión, de las negociaciones que hemos empezado. En base, naturalmente, a una propuesta de la Comisión Europea. Después, política de defensa y seguridad común. En un clima en el que reinan fuertes tensiones internacionales, como lo habíamos conocido desde el final de la Guerra Fría y como lo estamos viviendo ahora con Turquía, Rusia, Irán, los europeos debemos seguir llevando la iniciativa frente a las crisis y hacer oír una voz propia en el escenario internacional. No solo para un compromiso de nuestros dos países en el ámbito de defensa, en particular sobre el terreno y en las zonas ultrasensibles, como Sahel, sino también para promover una cierta visión del mundo basada en multilateralismo y el derecho internacional, que son principios fundamentales y son de nuestra política exterior. Estas cuestiones, independencia, potencia e identidad, están reunidas en el concepto de autonomía estratégica promovida por Francia y España y a veces poco entendido por algunos de nuestros socios de la UE, aunque cada vez más ha retomado. En el fondo, la soberanía es la capacidad de defender o promover nuestros intereses y también nuestros valores. La Europa geopolítica, deseada por la presidenta von der Leyen y implementada con mucho talento por el alto representante de la UE para la política exterior común, Joseph Borrell, es la verdadera clave de la próxima década existir en el mapa como europeos o sufrir la ley de los demás. Continuemos con la innovación, la tecnología digital, la investigación y la movilidad de los jóvenes. Este punto es fundamental, no porque hablo con vosotros. Es un tema que, por supuesto, os interesa particularmente. Sabéis que existe cerca de 6.000 convenios interuniversitarios, 6.000 convenios entre universidades españolas y francesas gracias al programa Orasmus. Es una cifra muy impresionante. También podemos hablar del ambicioso proyecto de universidades europeas, un proyecto propuesto por Emmanuel Macron en su gran discurso de la Sorbona. Es una de las claves del éxito de la UE de mañana, los intercambios entre jóvenes, el mejor conocimiento de nuestros países y añadimos un poco de humor, más bodas entre parejas estudiantiles de nuestros países. Habremos, por fin, de una Europa más social. Las consecuencias sociales de la COVID nos recuerdan nuestro deber de hacernos cargo de los más desfavorecidos. Es uno de los ejes de la presidencia portuguesa actual del Consejo que celebrará una cumbre social con todos los actores sociales de la Unión Europea y los jefes de Estado y Gobierno en Oporto en el próximo mes de mayo. Puede ser que sea en presencial o más bien una parte virtual. Para tomar en cuenta y actores del futuro de Europa, también necesitamos construir una Europa más social que proyecta aún más mujeres y hombres de Europa, que proteja aún más las mujeres y los hombres de Europa y garantice las mismas condiciones de vida para todos si es posible. Para concluir, el desafío más importante y lo hemos vivido desgraciadamente con el Brexit es convencer a los ciudadanos europeos de la importancia vital del proyecto europeo. Yo, por mi parte, como usted, señor profesor, somos convencidos, pero por eso esta Europa solo podrá seguir avanzando si la reformamos sustantivamente para hacerla precisamente más soberana, más democrática, más social y más cerca a nuestros ciudadanos, que es un tema que defiende siempre el presidente francés Macron. Es el objetivo de la próxima conferencia sobre el futuro de Europa, promovida precisamente para Emmanuel Macron, que permitirá una amplia consulta y una participación de la sociedad civil en forma de agoras y foros temáticos. El impacto de esta participación en el futuro de las políticas europeas debe ser real. La respuesta que tenemos que aportar a las distintas indicaciones de descontento actuales debe precisamente ser europea y ciudadana. Nuestros dos países, España y Francia, están firmemente convencidos de ello y de los desafíos que nos esperan. Nuestro futuro común forma parte de esa Europa y seguiremos forjándola. De hecho, una cumbre bilateral de los dirigentes de nuestros dos países, el presidente de la República Francesa y el presidente del gobierno español se celebrará próximamente en Francia y nos permitirá reiterar nuestro compromiso común muy fuerte con el proyecto europeo. Muchas gracias por su atención y ahora, queridos amigos, quedo a su disposición para debatir sobre todo ello. Gracias. 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 Muchas gracias, señor embassado. Aún me manque les aplaudissements presentes en el caso de la manera que se debe hacer esta vez su intervención en el número número, en el número todo, pero estoy seguro que todos los estudiantes, todos los alumnos se aplauden como se debe. porque, realmente, usted es muy sistémático y muy sintético. Entonces, antes de que los estudiantes comienzan a empezar a preguntar las preguntas, voy a preguntar una pregunta sobre la última de las preguntas que usted ha abordado. La cuestión de la conferencia sobre el futuro de Europa, como usted va a nominar o cualificar esta conferencia, porque yo he entendido que hay un problema ahora, sobre todo con la presidencia de la conferencia. Hay una 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 confrontación, pero no se encuentra un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo porque hay un candidato diferente. ¿Puede que, señor embassado, que se va a sobrepasar este problema o que se va a demorar mucho antes de la comienzo el mundo de la conferencia? Bueno, es verdad que tal vez todos nosotros europeos tenemos un pequeño defecto común, es nuestro gusto, nuestra manía de las pequeñas batallas interinstitucionales. Esperemos que esto pase en este caso. Creo que ya hemos conseguido un acuerdo, casi estamos casi estamos en ello, para tener una presidencia tricéfalas con tres cabezas, una por el Parlamento Europeo, una por la Comisión, una por la presidencia de turno de la Unión Europea. Entonces, se puede imaginar que empiece la conferencia bajo presidencia portuguesa, lo esperemos así, estamos esperando ahora así, con este trío de presidencia que todavía tienen que ser nombradas y con una especie de presidión entonces común, presidium común que podrá manejar la organización de esta conferencia para por fin, después de tantas batallas interinstitucionales un poco inútiles hablemos francamente hablar del fondo y por eso creo precisamente que tenemos que evitar de empezar por hablar de temas institucionales y de reforma de los tratados aunque en el caso de Francia no descartemos completamente al final unas reformas limitadas del tratado si fuese necesario pero queremos hablar más bien del contenido de cómo podemos precisamente corregir la insatisfacción de los ciudadanos en relación con el proyecto europeo cómo podemos responder a cuestiones como cómo profundizar la ciudadanía europea por ejemplo con ideas como más de Erasmus para los estudiantes más dinero para los estudiantes y también para el Erasmus de los profesores y de la enseñanza en general este proyecto de universidades europeas la idea también que defende nuestro ministro de asuntos europeos nuestro joven ministro secretario de estado exactamente de un número de seguro social al nivel europeo que permitiría circular a los ciudadanos entre los varios países europeos con un solo número con ejemplos muy concretos de este tipo para profundizar la identificación entre Europa y sus ciudadanos si bo o men si es que la clave si es que o sé le que yo por supuesto alors miguel como tú sabes que a demandé la 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 tu tu puedes o más si jeter la la parole maintenant tu puedes utilicé le micro on y va miguel voy a hablar en español si no le importa quería saber en línea con lo que estábamos hablando lo que había comentado usted de reforma de la UE y de los tratados si cree que la postura bueno en línea con si podría explicar un poco más en primer lugar a que se refería con una Europa más democrática más soberana qué concretos aspectos cree que fallan actualmente y en segundo lugar si cree que es necesario hacer una reforma en el sentido de dotar de mayores competencias en materia sanitaria o de prevención de pandemias como estamos creando ahora y eso gracias puedo contestar a esta respuesta y podemos agrupar varias por respuestas pero vaya a contestar bueno de nuevo no excluimos totalmente una reforma una revisión de los tratados en el futuro pero no no pensamos que es una prioridad actual pensamos que podemos hacer muchos progresos en el formato actual con el texto actual de los tratados me ha preguntado sobre democracia y soberanía que son dos temas por supuesto muy distintos para la soberanía hay que trabajar juntos todos los estados miembros con el alto representante para intentar frente a cada crisis en el mundo en nuestra relación con cada potencia en el mapa mundial aunque sea sin crisis pero simplemente por ejemplo en las relaciones comerciales de introducir una visión más estratégica de nuestra cooperación o de nuestra relación de fuerza con algunos países como el uso de sanciones en casos graves de violación de los derechos humanos o de los principios democráticos como incentivos en nuestra política de desarrollo por ejemplo incentivas para desarrollar el empleo en África y evitar la huida de los ciudadanos que quieren emigrar todo eso tiene que ser tratado como una visión de una Europa soberana que algo distinto de una Europa democrática que se puede conseguir por ejemplo de nuevo como lo decía con más involucración de los ciudadanos con un esfuerzo para movilizar mejor los ciudadanos para que participen más por ejemplo a las elecciones europeas de ahí por ejemplo una idea que defiende de manera muy activa al presidente Macron de tener no solo listas nacionales a las elecciones europeas pero también listas nacionales se votará para las listas europeas francesas pero también se podría votar al mismo tiempo para una lista nacional por ejemplo de 100 miembros del parlamento europeo que sería presentada en todos los 27 estados miembros y así que no sé podría incorporar varias figuras de la política común europea en una misma lista por cada partido con debates a nivel europeo por ejemplo entre personas del grupo liberal o del grupo conservador o del grupo social demócrata con una misma lista de 100 personas reuniendo grandes figuras como por ejemplo lo es Daniel Convendit este gran europeísta franco-alemán o personas de este tipo en cuanto a la salud muy claramente si tenemos que traer una lección de esta pandemia es precisamente que la salud que es una competencia muy poco europea hasta ahora que es una competencia muy parcialmente compartida entre la unión y los estados miembro principalmente cayendo en los estadios miembro bueno que esta Europa de la salud haga progresos después y de nuevo utilizando los aspectos buenos y malos de lo que hemos hecho durante esta pandemia y de lo que tenemos que corregir gracias más preguntas por favor si Marta adelante un segundo voy a intentar conectarme con la cámara para que se me vea a ver no me podéis ver ¿verdad? pero bueno te podemos escuchar si puede ser con la cámara ah sí ya está ahí está Marta sí sí estoy vale bueno pues muchas gracias por haber hecho un hueco para pasar este rato con nosotros y pues compartir este ratito y compartir todo lo que usted sabe con nosotros yo le quería preguntar por cuestiones más mundanas o más del día a día del trabajo de la embajada francesa en España y en este sentido pues me gustaría saber en qué se están centrando los esfuerzos aparte de la gestión de la pandemia por supuesto pues esta situación sin precedentes requiere ha generado muchas problemáticas y requiere un trabajo intenso pero quitando eso supongo que Francia al ser bueno al tener tradicionalmente una relación tan cercana con España pues tiene muchos proyectos que está desarrollando o sea está intentando desarrollar sacar adelante como por ejemplo se me ocurre ahora el convenio de doble nacionalidad que se ha desarrollado hace poco y que me pareció muy curioso pero a la vez como bueno pues como persona muy interesada en el país francés me ha parecido que es muy bueno un buen avance en las relaciones y en este sentido pues me gustaría saber en qué se está basando el día a día y qué proyectos se están intentando sacar para adelante para mejorar esta relación entre España y Francia muchas gracias gracias Marta bueno precisamente estamos en el mejor momento para contestar porque naturalmente estamos todo el día con las consecuencias de la pandemia e incluso en nuestra organización por ejemplo con mucho más teletrabajo trabajo a distancia con la computadora o por teléfono y con turnos entre los equipos de la embajada no podemos reunirnos hacemos las reuniones entre los varios servicios de la embajada servicio económico servicio cultural misión militar sector social sector agrícola estamos obligados a hacerlo en vicio o en audio conferencia por por ración obvias porque no podemos reunirnos pero intentemos si es una herramienta útil de mantener muchos almuerzos de trabajo aquí en la residencia francesa con personalidades españolas de la política de la cultura de la economía para en pequeños formatos pero sin mascarilla para hablar de temas fundamentales eso es útil para hacer algo que es fundamental ahora más allá de las crisis y he luchado mucho para conseguir esto luchado en el mejor sentido no contra pero para para obtener una fecha para reunir una cumbre francoespañola que no se había reunido por razones de instabilidad en España con una moción de censura un gobierno que ha durado algunos meses un fracaso con el presupuesto elecciones en abril de 2019 que tuvieron que repetirse en noviembre de 2009 después se esperó un gobierno y después llegó la pandemia y ahora mi principal objetivo era conseguir que se una la cumbre francoespañola que no se había reunido entonces desde 2017 que va a reunirse entonces el mes próximo a mediados de marzo en Francia porque es nuestro turno de hacerlo y que va a tratar todos los aspectos de la relación bilateral con un enfoque muy fuerte puesto en nuestras convergencias en el terreno europeo y Marta ha mencionado como curioso el acuerdo de doble nacionalidad yo no lo encuentro nada curioso de hecho nosotros en Francia reconocemos muy fácilmente la doble nacionalidad es muy aceptada nunca hemos tenido limitaciones en el caso de España no hay limitaciones previstas por la constitución con excepciones principalmente la doble nacionalidad está muy aceptada en el caso de países de Iberoamérica por razones obvias que se pueden muy bien entender no la lengua común pero no hay doble nacionalidad con otros países y fue una propuesta española que tiene básicamente creo que la idea del gobierno actual el gobierno de Pedro Sánchez proponiendo esto era de reintegrar en la nacionalidad española sin perder la nacionalidad francesa a muchos descendientes de españoles que tuvieron que exiliarse al final de la guerra civil porque eran republicanos y que combatieron después con Francia al lado de la resistencia francesa contra el nazismo que se incorporaron en la vida francesa que se convirtieron en franceses pero que nunca han perdido totalmente su relación con España y creo que eso va a permitir a muchas familias de recuperar su identidad española de la misma manera que no era la idea principal de este acuerdo pero va a servir mucho para los franceses que viven en España que son más de 200.000 para conseguir la nacionalidad española porque es más fácil para hacer muchas cosas a pesar de la ciudadanía europea la ciudadanía nacional es muy todavía muy útil para hacer algunos trámites y bueno y habrá mucho más cosas pero no puedo detallar todo en esta cumbre se va a hacer se va a celebrar en modo híbrido con los jefes y los ministros de asuntos exteriores los embajadores en reunidos en París o en una otra ciudad de Francia tiene que decidirse y con los otros ministros en vicio conferencia por pares los ministros de economía juntos francés y español los ministros de defensa los ministros de ministras por supuesto de justicia las ministras de transición ecológica para profundizar todas nuestras relaciones bilaterales incluso en el dominio de las relaciones transfronterizas pero como lo decía también profundizar nuestras fuertes convergencias en todos los asuntos europeos no sé si he respondido totalmente Sí muchas gracias me ha bueno me ha gustado mucho su respuesta y sobre todo que haya abordado el tema de que le comentaba yo del convenio porque bueno pues desde la perspectiva francesa sí que es verdad que quizá no sea tan tan chocante pero bueno desde la española al saber lo reticentes que somos por nuestro derecho a reconocer la doble nacionalidad me parece una iniciativa muy buena pero a la vez me parece sorprendente entonces eso pues quizás sea un resultado de que estas cumbres y esta relación está funcionando bien y pues nada esperemos que salga un resultado positivo y el próximo año cuando se celebre este evento con los alumnos del próximo año se puedan hablar de muchos más avances que se hayan realizado entre ambos estados muchas gracias 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 Marta alguna pregunta más para el señor embajador es que hemos cubierto todo sí 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 Joaquín Joaquín hazlo por el micrófono y la cámara sabes que así te podemos ver tienes la palabra Joaquín hola sí voy a probar con el vídeo pero no me suele funcionar me pido disculpas si no te funciona pues con el micrófono Joaquín voy a hacer una paréntesis lo que me fascina más después de un año de pandemia es de ver cómo todavía es tan difícil trabajar de manera virtual he tenido que hacer no sé cuántos ensayos para conectarnos con una tablet con una una tableta no sé cómo se llama en español al final no se ha funcionado con su red hemos tenido que usar un teléfono que no que no es ideal es absolutamente estaba bromeando con mis colegas antes de empezar como no hemos aprendido casi nada en un año para para estos videoencuentros y lo digo también para de manera muy fuerte en nuestro caso tenemos siempre reuniones con París y yo diría que una vez sobre dos no nos funciona bueno lo pueden incluir en un punto de la agenda del futuro de Europa embajador la Europa digital empieza con esto Joaquín cuando quieras gracias buenas tardes y gracias al embajador por la conferencia quería preguntarle si cree que la Unión Europea ha gestionado suficientemente bien su influencia en el mundo durante la pandemia en el sentido especialmente de cooperación y solidaridad con países con países más desfavorecidos lo digo un poco por poner en contexto la pregunta un poco las que se han visto imágenes durante la pandemia y publicidad de otras potencias como China o Rusia ayudando a otros países y también esta última semana Macron decía en una entrevista que abogaba por que los países más favorecidos en Europa mandasen un 5% de sus vacunas a otros países un poco si cree que se tenía que haber hecho antes o si se ha gestionado no suficientemente bien un poco cuál es su opinión en ese sentido gracias buenas tardes y gracias Joaquín por esta pregunta empezaré por el final no sé si lo hemos gestionado bien obviamente no de manera perfecta como lo he dicho no es una competencia de la Unión Europea de la Unión Europea es la sanidad es una competencia compartida que recae principalmente en los Estados miembros y hemos tenido que hacer esfuerzos enormes para coordinarnos y con una dinámica franco-alemana que ha funcionado muy bien he hablado de esto a propósito de la respuesta económica de la respuesta en términos de plan de recuperación pero también fue muy fuerte la involucración común franco-alemana para intentar responder de manera más armoniosa y más colectiva entre europeos a esta pandemia claramente nosotros no jugamos el juego de otras potencias no generalmente China o Rusia con una política de yo diría de propaganda a propósito de test de mascarillas ahora de vacunas creo que eso en eso nunca vamos a competir no hace parte de nuestro ADN europeo ¿cómo decirlo? utilizar la miseria humana para fortalecernos para fortalecernos para de nuevo utilizar los sufrimientos que encuentren los ciudadanos en tal parte del mundo con una enfermedad como esta o con catástrofes para hacer publicidad para nosotros no 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 cabe en nuestros valores eso y pero sí tenemos que ser conscientes de que muchos países del mundo muchos países terceros especialmente en el mundo en desarrollo esperan nuestra ayuda esperan una señal de nosotros en términos de solidaridad y por eso fue tan importante el compromiso que ha intentado llevar a cabo Emmanuel Macron de proponer de que los países europeos los países desarrollados no solo Europa porque no somos solo nosotros los buenos samaritanos no tenemos que que compartir este esfuerzo con 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 otras grandes potencias democráticas y por eso por supuesto tenemos solo que celebrar el hecho de que Estados Unidos ha vuelto con el presidente Biden al multilateralismo a un compromiso global y no al enfrentamiento con Europa para ejemplo pero sería importante que también este compromiso sea compartido este compartido por Estados Unidos de reservar de hacer una reserva de 5% de nuestras vacunas para entregarlas a los países menos desarrollados sobre todo en los a las poblaciones más desfavorecidas dentro de estos países muchas gracias Joaquín por tu pregunta señor embajador creo que le quedan apenas 5 o 10 minutos por el encuadre que nos dieron tengo varias cosas esta tarde pero una última venga una última pregunta para el señor embajador todo en orden así Raquel Raquel adelante buenos días señor embajador yo tenía una pregunta al respecto de bueno esto solo en con sonido de acuerdo no no oigo solo no puedo no puedo verle bueno es que no me va muy bien la cámara da igual hablemos bueno le voy a intentar hacer la pregunta en francés en fait vous parlez del avenir de l'Europe tout à l'heure j'avais une question a propos de ça en fait les jeunes maintenant ils ont un sentiment très débile d'être dans l'Union Européenne et après toute la crise et quelques personnes pensent qu'ils ne se sentent pas très bien débrouillé avec la crise économique et la crise sanitaire en Europe comment 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 vous pensez qu'il faudrait faire pour arrondir ce sentiment d'être une partie de l'Union Européenne puisque je vois que vous avez ce sentiment un très grand sentiment d'Europe Merci Raquel pour ta question mais je crois merci pour l'avoir posé en français et je vais répondre en français pour que tous et toutes puissent entendre résumiendo la question que est une excellente question qu'on peut faire précisément en cette situation que vivons maintenant avec cette pandémie et encore quand nous nous sortir de cela quand nous aurons plus des gens vacunés quand nous devons retourner à une vie plus normale comment faire pour alivier le déscontent de les jeunes qui ont souffert beaucoup durant cette crise sans doute que les étudiants jeunes travailleurs jeunes sans emploi que il y a beaucoup en Espagne comme en França tous souffrent beaucoup de ces situations de confinement de toque de queda de limitation de les classes ou quasi de la disparition de la desaparition de las clases presenciales de las aulas presenciales et le droit de ne pouvoir vivre une vie normale de travailler en la université durant le jour et divertir pour la nuit et pour c'est que la conférence sur le futur de l'Europe si logramos faire ce que queremos faire c'est dire de forte participation de les citoyennes incluso empezando con los jóvenes en las agoras en los foros que se van a reunir por ejemplo tenemos la idea de hacer un foro franco español un tema que vamos a debatir durante la cumbre bilateral a propósito de la conferencia de hacer dentro de la conferencia europea una o varias reuniones por ejemplo entre animadas dirigidas por el secretario de estado de asuntos europeos francés y su colega español en universidad en una gran universidad francesa por ejemplo la sorbonne y otra vez en universidad española con traducción simultánea si es necesario porque creo que nuestro secretario de estado no habla bien español vuestro secretario de estado habla un francés perfecto pero hacer un debate sobre cómo por ejemplo profundizar la ciudadanía europea para los jóvenes cómo ir mucho más allá de lo que hacemos con Erasmus cómo permitir más de un año en varios países europeos que los jóvenes puedan circular pasar un año los españoles un año en Francia un año en Alemania y que tengan también un reconocimiento más fácil de sus diplomas más capacidades para trabajar de un país a otro este tipo de cosas muy concretas muy prácticas que debemos que fortalecer para dar de nuevo interés en Europa a todos los ciudadanos pero muy especialmente a los jóvenes más 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 Gracias por ver el video.